Buenas tardes, hoy es jueves 6 de febrero. Les saludamos Ramón y Elvira desde Burgos, España, para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia y proclamar el Evangelio de hoy. Para las personas que llegáis por primera vez al canal, sed bienvenidos. Os pedimos que os suscribáis y si os parece bien, compartáis y deis me gusta. Animados por las palabras de Jesús, que dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos, nos disponemos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy la queremos ofrecer por los moribundos, para que la misericordia de Dios los acoja por la sangre preciosa de Cristo. También la ofrecemos por todas vuestras necesidades que vais escribiendo y compartiendo en el chat. Todos rezamos por ellas, porque somos una comunidad de intercesión, de las manos alzadas ante el trono de Dios pidiendo unos por otros y no olvidándonos de pedir por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos especialmente por las personas del chat que están enfermas o próximas a sufrir alguna operación y por aquellas intenciones que están en vuestro corazón. Antes de rezar la coronilla, nos vais a permitir que lea del diario de Sor Faustina. Para participar completamente de la infinita misericordia de Dios, tienen que imitarla. Perdónense mutuamente, pues la falta de perdón los detiene en el pasado. Esto, la falta de perdón, es una barrera a la gracia de Dios y a su misericordia. Solamente pueden perdonar si quieren perdonar. Esto también se aplica al perdón de uno mismo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura del Evangelio y una breve reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 7, 13 Y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron la conversión, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer. Recordemos que Jesús enseñó en la sinagoga de Nazaret. Su paso fue doloroso para Jesús. Debido a la incredulidad de sus paisanos, no pudo hacer ningún milagro fuera de alguna curación. Fue rechazado en Nazaret por su misma gente. Hasta sus parientes fueron a buscarlo porque decían que estaba loco. Los escribas decían que estaba poseído por el demonio. A partir de este momento, como informa el Evangelio de hoy, Jesús empieza a andar por los poblados y descampados de Galilea para anunciar la buena nueva. Elige a los doce y les envía en misión. En los años setenta, época en la que Marcos escribe su Evangelio, las comunidades cristianas vivían una situación difícil, sin horizonte. Humanamente hablando, no había futuro para ellas. En el sesenta y cuatro, Nerón empezó a perseguir a los cristianos. En el sesenta y cinco, estalló la rebelión de los judíos de Palestina contra Roma. En el setenta, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. Por eso, la descripción del envío de los discípulos después del conflicto en Nazaret era fuente de luz y de ánimo para los cristianos perseguidos, cuando, como hemos dicho, Marcos escribe su Evangelio. Sigamos con el Evangelio. ¿Cómo reacciona Jesús ante la hostilidad de sus paisanos? Llama a los doce para ayudarle en la misión. Los envía de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El objetivo de la misión es sencillo y profundo. Los discípulos participan de la misión de Jesús. No pueden ir solos, sino que deben ir de dos en dos, pues dos personas representan mejor la comunidad que una sola y se pueden ayudar mutuamente. Reciben de Jesús poder sobre los espíritus impuros, esto es, deben aliviar el sufrimiento de la gente. Ahora ya no es solo Jesús, sino todo el grupo va a anunciar la buena nueva de Dios al pueblo. Si la predicación de Jesús ya causaba conflicto, ¿cuánto más ahora con la predicación de todo el grupo? Si el misterio ya era grande, ahora va a ser mayor aún con la misión intensificada. El resultado de la misión predicaban la necesidad de conversión, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Vamos a comentar cómo en el tiempo de Jesús había otros movimientos de renovación. Por ejemplo, los reseños y los fariseos. Ellos también buscaban una nueva manera de vivir en comunidad y tenían a sus misioneros. Pero cuando iban en misión iban prevenidos. Llevaban bolsa y dinero para cuidar de su propia comida, ya que desconfiaban de la comida de la gente porque no era siempre ritualmente pura. Al contrario de estos, los discípulos de Jesús reciben recomendaciones diferentes que ayudan a entender los puntos fundamentales de la misión de anunciar la buena nueva que reciben de Jesús y que es también nuestra misión. Debían ir sin bolsa, es decir, sin dinero, ni bastón, ni paz, ni pan, perdón, ni sandalias, ni tener dos túnicas. Esto significa que Jesús nos obliga a confiar en la hospitalidad, pues aquel que va sin nada va porque confía en la gente y cree que la gente va a recibirlo con generosidad. Con esta actitud criticaban las leyes de exclusión enseñadas por la religión oficial y por medio de la nueva práctica mostraban que tenían otros criterios de comunidad, los criterios de misericordia y de bondad y de acercamiento al pueblo que tenía Jesús. Debían comer lo que la gente les daba, no podían vivir separados con su propia comida, sino que debían sentarse con los demás en la mesa, sin preocuparse si el alimento estaba en conflicto o no con la legalidad de la ley. Esto significa que en el contacto con la gente no debían de tener miedo a perder la pureza ritual, tal como era enseñada en esa época. Con esta actitud implícitamente criticaban las leyes de la pureza en vigor y por medio de la nueva práctica mostraba que tenían otro acceso a la pureza, esto es, a la intimidad con Dios. Por otra parte, debían quedarse hospedados en la primera casa en que fueran acogidos, debían convivir de manera estable y no andar de casa en casa. Con otras palabras, ellos debían participar de la vida y del trabajo de la gente y la gente los acogería en su comunidad y compartiría con ellos su comida. Significa que debían confiar en el compartir. También debían sanar a los enfermos, curar a los deprosos y expulsar los demonios. Debían ejercer la función de defensor de los pobres, de los excluidos y acoger dentro de la comunidad a los que vivían, como he dicho, excluidos, separados. Con esta actitud criticaban la situación de desintegración de la vida comunitaria de endemoniados y leprosos que tenían que vivir fuera del poblado. Estos eran los cuatro puntos básicos que debían animar la actitud de los misioneros que anunciaban la buena nueva de Dios en nombre de Jesús. Hospitalidad, comunión alrededor de la mesa, compartir con los excluidos y acogerlos. Una vez que hubiesen cumplido con esas cuatro exigencias, tenían que gritar a los cuatro vientos, el reino ha llegado, pues el reino de Dios que Jesús nos reveló no es una doctrina, ni un catecismo, ni una ley. El reino de Dios acontece y se hace presente cuando las personas motivadas por su fe en Jesús deciden vivir en comunidad para así dar testimonio y revelar a todos que Dios es padre y madre y que por consiguiente nosotros los seres humanos somos hermanos del reino, del amor de Dios como padre que nos hace a todos hermanos. En este evangelio no lo hemos leído, pero en lo que sigue a continuación en Marcos sabemos con qué alegría volvieron los apóstoles a contar a Jesús lo que habían hecho y enseñado. Todas las curaciones como habían expulsado demonios curado de prosos. En este contexto de la evangelización el Papa Francisco durante la humilidad de la misa celebrada el 28 de enero de este año en Santa Marta nos dice que la iglesia irá adelante con evangelizadores alegres. llenos de vida como los apóstoles la alegría de recibir la palabra de Dios con la alegría de ser cristianos la capacidad de hacer fiesta de alegrarse en el Señor sin avergonzarse. El Santo Padre a raíz de la primera lectura del libro de Samuel en la que se describe la fiesta del pueblo de Israel tras el regreso a Jerusalén del arca de la alianza que había sido robada subrayó que el pueblo estaba alegre porque Dios estaba con ellos esa alegría era tan grande que el mismo David empezaba a bailar delante del pueblo delante del arca expresa David su alegría llena de júbilo porque es la alegría espiritual que le produce el encuentro con el Señor esa alegría de David y del pueblo de Israel es la que experimenta el evangelizador cuando falta la alegría en nuestro corazón no hay fecundidad en el apostolado si nos ven alegres contagiaremos la alegría de creer en el Señor pues le pedimos al Señor que Él nos conceda su alegría y júbilo cuando anunciamos a los demás su misericordia y nos despedimos con la bendición que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos muestre su rostro que tenga misericordia de nosotros que el Señor nos mire benignamente y nos conceda la paz Amén nos despedimos nos despedimos de todos ustedes invitándoles a conectarse en el Rosario de las once de la noche que dirige Belén Perales en directo invitándoles a ver los testimonios y otros otros que tiene el canal que tiene testimonio tiene novenas y tiene muchas cosas interesantes si les parece bien den me gusta para que lleguen a este canal nuevos hermanos para gloria de Dios buenas tardes y feliz día